Me despierto en la mañana y siento que estoy vivo, me amas Y al mirarme en el espejo me noto completo, me amas Tú trazaste mi camino con mucho sentido, me amas Yo no soy un accidente, lo tengo presente, me amas Tú eres mi creador y eres mi Señor, eres mi Salvador Mi fuerza y mi sustento, en cada semana que tengo amarte es mi deseo Señor Me ganaste de tu gracia, pasas tu fragancia, me amas Como nadie, tú me amaste y lo demostraste Tú me amas No lo guardaré en secreto, gritaré lo al mundo, te amo Te amo, yo te amo Siempre quiero amarte y en mi corazón guardarte, te amo Te amo Tú eres mi creador y eres mi Señor Eres mi Salvador, mi fuerza y mi sustento En cada semana que tengo amarte es mi deseo Señor Tú eres mi Señor Tú eres mi Señor Y eres mi almacenador, mi salvador, mi fuerza y mi sustento En cada célula que tengo amarte es mi deseo, Señor A ti, Señor Tú eres mi creador Y tienes mi deseo, Salvador Mi fuerza y mi sustento En cada célula que tengo amarte es mi deseo, Señor Por siempre